Vamos a hablar ahora de un espectáculo que se repone desde el día de hoy en el Teatro Maipo por cuatro únicas funciones. Es un bello homenaje que hace Virginia Inocenti a la figura de Tita Merello. Es en el Maipo y por supuesto que continúa con su gira nacional, que la lleva por muchos lugares de nuestro país. Las funciones que dijeron de mí serán hoy, el próximo 23, y luego en septiembre el 6 y el 13 a las 8 y media de la noche. Aquí está en escena con dirección de Luciano Suardi, Virginia Inocenti, acompañada por Diego Vila, con su música, con sus climas. Y ella, Solita, es un unipersonal, se va a ir poniendo en la piel de los distintos y emblemáticos momentos de la vida de Tita Merello. Anécdotas muchas conocidas por mucha gente, cómo fueron sus comienzos, cómo eran sus momentos en el escenario, donde era absolutamente avasallante y absolutamente arrabalera. Todos sus tangos allí presentes, los más reconocidos, sus interpretaciones de Pipistrella, de Cédice de Mí, de Niebla, del Riachuelo. Un despliegue de vestuario, de climas, de luz, todo condensado en este gran tributo, genuino tributo. Un trabajo con mucha profundidad en la composición que ha logrado Virginia Inocenti, nominados al premio ACE, que se entregará a la brevedad. Ahí está, desde hoy, en el Maipo, y serán por cuatro funciones. Si tiene tiempo, vaya, lo va a disfrutar muchísimo. Dijeron de mí, así se llama.